El lenguaje es fundamental para comunicarse, para integrarse y demás, sobre todo para los que vivimos y los que queremos emigrar o vivimos en otros países con un lenguaje diferente al nuestro. Si querés aprender idiomas, practicar, sociabilizar, hacer amigos nuevos, hacer un tejido social, comunicarte con personas e integrarte en la sociedad, Mundo Lingo es el lugar perfecto para eso. Son eventos de intercambio de idiomas, eventos de integración a través de intercambio de idiomas, donde vas a conocer gente de todo el mundo, vas a poder tomar en un ambiente muy relajado, practicar idiomas, conocer gente, hacer amigos nuevos, sociabilizar y agarrar todas las herramientas necesarias para vivir en un nuevo país. Acompáñenos junto con PIA, así les mostramos todo lo que hemos logrado con este hermoso proceso. Miguel, tía. ¿Abrazo latino? Abrazo latino, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Muchas gracias por citarme acá. Dice qué lindo lugar. Dos argentinos, hay un tango que dice que Buenos Aires tiene 100 barrios porteños, Berlín, no sé, tendrá 150 y cada cual con su propia característica, con su identidad. Es muy bonito. Estamos acá, ¿eh? Muy bonito. La magia de Berlín, mirá, mirá que bonita la estación. ¿Cuál es la magia de Berlín? ¿Qué le decís a la gente de Mundo Lingo? Uf, la multiculturalidad me parece, ¿no? ¿Sí? Es una de las estrellas, sí, sí. Es una ciudad muy relajada, muy multicultural, es una ciudad donde pasan cosas. Donde pasan cosas, yo creo que por eso apoyo yo y todos ustedes estamos acá tan interesados de Berlín porque es una ciudad que pasan cosas. Me saco los anteojos. Una de las cosas que pasaron acá y que les vamos a mostrar en el programa es cómo integrar a la gente, a los migrantes que vienen acá a Berlín y a aprender el idioma, a disfrutar la capital alemana, a disfrutar Europa con Mundo Lingo, con mi invitado Miguel. Empezamos a disfrutar. La gente viene en transporte público, que es lo que yo hice. Yo también, así nos movemos en Berlín, ¿no? Así nos movemos en Berlín. Acá funciona bien, así que es un placer. La gente se baja a los barrios y tiene la sensación de que es un barrio barrio. Totalmente. Yo tengo Berlín un poco, que no tiene un centro tan grande, cada barrio tiene su lugarcito, ¿no? Es como su centrito, así es. Y este es un centrito muy bonito que está de moda, Neucoel. Miguel, ¿cómo haces para integrar a los que llegan recién acá y llaman a Mundo Lingo porque quieren aprender idiomas, porque quieren integrarse, porque quieren conocer gente? ¿Por qué yo llamo a Mundo Lingo? Bueno, es muy fácil, la verdad. Mundo Lingo es una organización que los eventos que organizamos es básicamente para eso, para ayudar a personas a integrarse. Espera, dejad que pase el camión, camión. ¿Nos escuchan ustedes? A ver, uno, dos, tres, dale. Bueno, Mundo Lingo es específicamente para eso, para ayudar a personas que migran, que llegan a las ciudades donde tenemos los eventos, de una forma muy sencilla. Nosotros organizamos eventos en bares donde viene la gente absolutamente gratis, en todas partes del mundo. Son eventos de intercambio de idiomas, uno llega, nosotros les proveemos de banderitas, de stickers que se pegan en la ropa, con el idioma nativo arriba y los otros idiomas que hablan abajo. Si uno quiere practicar el alemán, por ejemplo, que sería lo lógico aquí en Berlín, yo soy argentino, me pondría la bandera argentina arriba y la alemana abajo. Eso significa que yo hablo español y que estoy queriendo aprender o estoy aprendiendo alemán. Entonces alguien que tiene las banderas inversas va a estar interesado en practicar conmigo el idioma. Y la gente se conecta en estos venues, en estos encuentros. Exactamente, la gente se conecta, se arman grupos inmensos y a partir de ese momento, que la gente, es increíble como fluyen las cosas, te sorprendería. A ver, mirá, mirá, la sonrisa que tiene, vos trae la sonrisa. ¿Te encanta? Me encanta, me encanta. Me encanta a mí también que voy a ir y no fui nunca. Mundo Lingo. Mundo Lingo, tenés que hacerlo, es muy bonito, son eventos muy amigables, muy relajados también. ¿Son eventos cool? Son super cool, la verdad que son, lo puedo decir. ¿Qué es cool? A ver, ¿qué es cool para vos? Con buena vibra, es lindo, pasan cosas lindas, eso, mucha buena vibra, mucha gente linda, mucha interacción, mucho movimiento. Mucha gente internacional. Mucha gente de todo el mundo. Pasa algo curioso en esta era que es, vas a ver que en los eventos la gente no usa el teléfono. La gente está cara a cara, está... Chao. Está cara a cara constantemente con el otro, está volviendo el contacto humano en los eventos. Y es increíble como durante varias horas, en la tarde o noche que se hace el evento, la gente no toca los teléfonos, interactúa hablando con personas, va practicando idiomas, va sociabilizando, armando grupos de contención, sobre todo los recién llegados, que es un poco de donde nace Mundo Lingo, esta necesidad que tenemos los recién llegados a una ciudad nueva de integrarnos, de conocer gente, dónde hago amigos, dónde practico el idioma. Y a nosotros se nos ocurrió, bueno, al creador de Mundo Lingo se le ocurrió que era un muy buen lugar reproducir un poco lo que pasa en los bares. Cuando uno viaja y va a un bar, interactúa con alguien, tomando algo, es la forma más relajada de conocer lo original, fuera de las clases, fuera de los laboratorios. Pero es conocer a alguien o fomentar el estudio de idiomas. Eso no lo entiendo. Las dos cosas. Mundo Lingo. ¿Yo voy a aprender idiomas con Mundo Lingo o voy a conocer gente y a integrarme a una sociedad que he elegido vivir? Eso mismo a través del intercambio de idiomas. Entonces haces las dos cosas al mismo tiempo. Pues miráte que vos estás estudiando alemán y querés practicarlo, pero no querés hacer un tándem en una oficina o en una escuela. Entonces vas a un bar muy relajado a la noche con una cerveza en la mano y tenés esa misma interacción con un montón de gente que quiere, que se preocupa porque vos aprendas, vos te preocupás por contarles a ellos un poco sobre tu idioma, interactuás y demás. Y ahí es donde nace la magia, que es, conoces gente, practicás el idioma con nativos, practicás el idioma en un ambiente totalmente relajado. Pero yo me meto en la aplicación Mundo Lingo y ahí me van a decir los eventos que hay para yo conocer gente, si yo recién llego acá. Totalmente. Además, yo hace mil años que he ido acá, señores y señores, iría a un evento de Mundo Lingo para ver. Te lo recomendaría, claramente. ¿Y por qué me lo recomendarías? Y porque es un lugar donde vas a conocer, pasan cosas muy lindas. Vas a conocer gente de todo el mundo, gente en situaciones muy parecidas a las nuestras. Gente que ha dejado su país, gente que está viajando, y principalmente también muchos nativos que quieren conocer gente de afuera, que quieren ayudar a gente de afuera con la integración, con el idioma en sí mismo. Entonces, se llaman grupos donde la gente practica el idioma, pero también se conoce. No hay tópicos que hablemos específicamente, sino que la gente habla de lo que quiera, quien quiera, no se coordina, sino que la gente es libre. Está bien, Mundo Lingo hace un evento, un punto de encuentro en este barrio, por ejemplo, uno de los tantos que hay en Berlín, en Neuköll, en un bar que vamos a ir ahora, la gente se encuentra, charla y de ahí nacen cosas. Y de ahí nacen cosas, exactamente. Paseos, salidas, noches, amores. También tenemos historias de amor, no lo hacemos para eso, pero sí que tenemos historias de amor internacionales en muchos puntos, y muchos niños que nacieron de Mundo Lingo también. Está bien, pero Mundo Lingo, ¿dónde comenzó rápidamente? Comenzó así muy rápido, comenzó en Argentina, en Buenos Aires. ¿Comenzó en Argentina? ¿Mundo Lingo es argentino? Mundo Lingo es argentino, lo creó un chico inglés, Benji Moreira, que hoy en día es un poco una leyenda en todo el mundo, en el mundo lingo. Comenzó por una necesidad. Él llegó a Argentina, se dio cuenta de que le estaba costando un poco hacer amigos, practicar el idioma y demás, entonces se le ocurrió un poco empezar a juntar gente para hablar. Esa misma juntada, al principio, cero personas la primera vez, siete la segunda, ese día empezó a crecer, empezó a desarrollar un método, y ahí se empezó a dar cuenta que se podía aprovechar para mucho más, porque estaba ayudando no solamente a intercambiar idiomas, sino también a integrarse, a hacer un poco de tejido social, digamos, y demás. Entonces, de esa necesidad nace Mundo Lingo y empezó a crecer hasta ser la comunidad internacional que es hoy en día. ¿Cuál andes es la comunidad internacional? Uf, llegamos antes del COVID, que ese fue un bajón grande para nosotros. No hablemos de eso. Pero antes del COVID íbamos a estar en 30 ciudades alrededor del mundo. Y empezó en Argentina. Y empezó en Argentina, sí. Hay algo que me interesa porque vos dijiste, bueno, le costaba a este inglés que creara un tejido social. En un país como Latinoamérica, en un país como Argentina, que vos y yo diríamos... No es difícil conseguir gente para charlar en cada esquina, en cada bar que encuentres en la capital. No es difícil, particularmente en los años. Pero a él le resultó difícil y creó este lugar. Y lo creo, porque no todos tenemos la misma capacidad de sociabilizar también. Entonces, por eso es importante estos puntos de encuentro. Porque algunas personas sí la tienen fácil, sociabilizan muy fácil y demás, pero los que no tienen esa capacidad tan desarrollada, hay muchas personas que no tienen capacidad de sociabilizar tan grande, pero tienen capacidad de hablar idiomas increíbles. Tenemos muchos ejemplos de políglotas que hablan muchísimos idiomas, pero a la hora de sociabilizar, por ahí les cuesta un poco más. Claro, me encanta. Entonces, la excusa del idioma fue... Tenemos hoy en día, en el 2023, distintas aplicaciones. Aplicaciones para salir y pasarla bien y tomar algo, aplicaciones donde sabes que vas a tener sexo solamente, aplicaciones donde te llevan solamente a caminar y recorrer la ciudad, y aplicaciones donde te llevan a conocer gente interesante en distintos idiomas. Esto es Mundo Lingo con mi invitado, Miguel, que representa Mundo Lingo en la capital alemana. Vamos a ver los eventos que ellos hacen y caminar por una de las zonas más bonitas de Berlín para que ustedes puedan entender cómo se vive en esta ciudad, como la mayoría de la gente que participa en Mundo Lingo. ¡Está muriendo el calor! ¡Vamos a la sombra! ¡Vamos a la sombra, por favor! Bueno, mirá que ya que estamos en el barrio, mirá que café bonito que tenemos acá. Divino. Una linda esquina. Una linda esquina. Bueno, eso es un poco lo que encanta de Berlín, ¿no? Que Berlín es muy auténtico, esa autenticidad le encanta a la gente. Perfectamente podría ser un venue para los eventos de Mundo Lingo. Un evento de Mundo Lingo. Sí, sí, totalmente. O sea, ¿cómo es? ¿Te metes en la página de Instagram, por ejemplo? La página de Instagram o de Facebook o la página que es mundolingo.org. Sí, los miércoles encuentro en Nueva York, los jueves encuentro en Kuala Lumpur, los viernes encuentro en Berlín en este café. En cada ciudad se repiten los eventos cada semana, el mismo día, en el mismo lugar. Está bien. Se puede hacer los miércoles, los jueves, pero cada miércoles en el mismo lugar, cada jueves en el mismo lugar, cada viernes en el mismo lugar y demás. Dos preguntas concretas. ¿Qué te dio Mundo Lingo a vos? O sea, ¿cómo llegaste a Mundo Lingo para coordinar Mundo Lingo acá en Berlín? Y la segunda, la primera es un poco más global, y la segunda, ¿qué te dio Mundo Lingo para entender un poco más Alemania, los berlineses, Berlín, la ciudad? Dos preguntas. Bueno, son dos preguntas lindas, la verdad, porque puedo empezar a decir que Mundo Lingo me dio muchísimas satisfacciones. Sí, está bien. Eso es algo primario, ¿no? Desde el conocer gente hermosa, desde el compartir, desde la diversidad, uno crece mucho sin viajar, en el mismo lugar donde uno está, uno crece muchísimo, conoce, vence muchos prejuicios. Y siempre los idiomas ahí. Descubre. Es una situación muy grande esto, de conocer gente, es muy satisfactorio ya de por sí, ¿no? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Yo llegué viviendo en Buenos Aires en un momento, estaba recién retornado de vivir mucho tiempo afuera. ¿En dónde? Vivía en Londres en ese momento. Volví a Buenos Aires, y también me enteré de un chico inglés, como lo conocí de casualidad, y como él estaba con este proyecto recién empezando, de juntar gente, contó un poco sobre su dificultad esto, para conseguir amigos, y que veía que otras personas estaban en la misma situación. Y vos, con la experiencia en el extranjero, un poco más de extraempatía. Exactamente. Tuve la empatía con eso, el proyecto ya estaba funcionando cuando yo lo conocí, pero me encantó el formato, me encantó la idea, y le empecé a aportar un... Bueno, como voluntario al principio, después ya empecé a sumar un poquito de experiencia, en poder hacerme cargo un poco de eventos, manejé eventos en Buenos Aires, en Londres, bueno, en distintas ciudades. ¿Estás ahora encargado de abrir Mundo Lingo en la capital alemana? Sí, y ahora exactamente. Bueno, y ahora la otra pregunta, porque estamos en estos, como ya dije, barrios berlineses, tan auténticos, la autenticidad en una capital europea, de la mejor manera, en serio les digo, miren todo esto, esto es la capital, y es tan local al mismo tiempo, ¿qué te dio Mundo Lingo para entender una ciudad como Berlín? Primero, los eventos en Mundo Lingo tienen esa magia, que uno conoce locales de todo tipo, entonces al haber conocido locales, yo me encontré en situaciones que me han invitado a comer, por ejemplo, fui a comer con la abuelita de alguien, que es casi 90 años, que cocinó para nosotros, nos hizo unos cakes, unos kuchen, kuchen, tortas alemanas, tortas alemanas súper ricas, una mujer que ha vivido la segunda guerra, entonces escuchar un poco sus experiencias, sus cosas, vivir para estar un tiempo en la casa de alemanes y demás, abre las puertas a muchas experiencias que yo no hubiera tenido acceso desde otro lugar. Perfecto, entonces ahora la pregunta es, esa abuelita que vos conociste, que te cocinó comida alemana para entender la mentalidad alemana a través de Mundo Lingo, que sobrevivió a la segunda guerra mundial, que cada vez hay menos gente que puedan contar de primera mano, toda esta experiencia. Esa abuelita, ¿viene a los eventos? Podría perfectamente venir, podría perfectamente venir, de hecho está invitada también, así que esperemos que venga, son eventos abiertos para todo el mundo, no hay límite de edad, solamente para la edad legal para beber, porque lo hacemos en venues donde se bebe alcohol, digamos, pero de ahí no hay límite de edad, hemos tenido personas en eventos, registro de personas de más de 80 años también, que se han ido muy felices, así que sí, podría perfectamente ser parte del evento y está más que invitada también, así que ojalá que algún día... Con Miguel, contándole ese, cómo entender una ciudad a través de, por ejemplo, en este caso, Mundo Lingo, que crea eventos, venues para gente internacional, gente que le encanta aprender en modas y te muestra otra perspectiva, otra invitación a adaptarte, a integrarte y a entender, en este caso, Berlín y Alemania. Seguimos. Bueno, seguimos en Aquí estoy haciendo vida de locales, porque lo que tiene de bueno este programa es que mostramos la verdadera vida con invitados verdaderos que tienen historia para contar, Miguel, de Mundo Lingo. Sabés que al principio de la entrevista vos me dijiste algo que me pareció, me sonó raro, decís, bueno, Mundo Lingo son los eventos de distintos idiomas donde la gente se puede encontrar para ofrecer integración, explicaciones, consejos de cómo vivir en una ciudad distinta, cómo aprender los idiomas, pero a mí lo que me interesó al principio de la entrevista fue que vos dijiste, mira, comenzó todo en Argentina con estas venues, con estos encuentros, porque este inglés que había ido para allá, Argentina, no encontraba este tejido social que uno busca. Me resultó raro porque yo creo que en Argentina la gente es súper abierta. ¿Cómo es acá en Alemania? ¿Cómo funciona Mundo Lingo? ¿Necesitas Mundo Lingo para acercarte a una sociedad que quizás es un poco más cerrada que las nuestras? Es un poco más cerrada que las nuestras, de verdad, la sociabilización es muy diferente en términos de apertura, en términos, nosotros somos mucho más abiertos, mucho más fáciles de crear vínculos, entramos en confianza muy rápido, quizás el alemán es un poco más reservado para eso, para romper el hielo, para entrar así en un poco más de reserva, pero lo bueno que ofrece Mundo Lingo es que es precisamente las personas que van, sobre todo. No, pará, no Mundo Lingo, pero ¿dónde quieres tener que ir? Alemania. Alemania. Alemania, a ver. Sí, es un poco más difícil la sociabilización acá, la gente es más fría, también el clima, hay un factor climático importante porque más de la mitad del año el frío no dan ganas tanto de salir y sociabilizar o de fumarse un cigarrillo afuera que por ahí son esos encuentros, esos momentos donde la gente sociabiliza. O tomarte un café en los maravillosos espacios públicos donde estamos. Exactamente, ahí se limita mucho, entonces la sociabilización se limita temporalmente también, pero también culturalmente sí, hay otra forma de conectar, es una conexión mucho más lenta, quizás se va ganando confianza y ya con el tiempo sí se pueden formar vínculos fuertes y demás, a diferencia de nosotros que nosotros formamos vínculos muy automáticos, muy instantáneos y muy fluidos, digamos. Por eso me preguntaba que una cosa como un proyecto como Mundo Lingo que quiere acercar y conectar al mundo entero puede resultar algo quizás un poco más agradable en un país como Alemania que se choquen otros, no sé. Puede ser, puede ser, igual la dinámica que se da, nosotros estamos un poco estandarizados y es increíble como se repite la misma vibra, la misma sensación se repite en todos los países. Nueva York, Berlín, Londres, Buenos Aires, Quito, Santiago, Chile. Perú, exactamente. En toda la ciudad donde se reproduce el evento, en Asia, es increíble, yo también he estado en eventos en Asia donde la cultura es extremadamente diferente, pero uno se siente totalmente familiar ahí, es como que la vibra es la misma, un poco se logra con mucho trabajo de estandarización y bueno, viendo qué funcionó y demás y llegamos a un punto en el cual podemos reproducir la misma experiencia en todo el mundo. Está bien. Entonces no importa tanto del país. Está bien, pero bueno, entonces quiere decir que el alemán que va a un evento de mundo lingo es porque quiere conocer por ejemplo los latinoamericanos, porque se siente en confianza con nuestro mundo o porque quiere realmente aportar un valor agregado para la integración de esta sociedad. Exactamente, hay muchos alemanes que vienen con ese propósito, saben que nosotros es un plan que tiene una función social muy grande en cuanto a la integración, entonces muchos alemanes con esa conciencia vienen, aportan, ponen su parte para recibir, para dar bienvenidas, para dar consejo, es muy fluido lo que pasa, digamos muy diverso, pero hay mucha gente que viene como muy predispuesta a ayudar, a acompañar, a ayudar a insertar, a ofrecerse voluntariamente, como de hecho tenemos sistemas de embajadores y demás que son personas voluntarias que se dedican a integrar a la gente así, mucha gente que viene con esa voluntad, entonces es un espacio que sirve mucho para eso. Algo que vos hayas aprendido en estos eventos, alguna buena información, algo que decís que bueno que yo fui a un evento porque me enteré de esto que es clave para sobrevivir en Alemania, por ejemplo. Sí, claro, desde uno cuando llega que empieza con todos los problemas con el admeldum, con todas las inscripciones, con todas las cuestiones, que hay un montón de trámites que una vez está un poco perdido, es increíble. Son tramiteros acá. Sí, son temas que se les gusta, les gusta la burocracia, sí. Pero bueno, cuando uno está un poco perdido con el idioma y que recién llega y que no tiene todas estas experiencias, mucha gente ayuda con eso. De hecho, he conocido casos que han ayudado, han acompañado a hacer el admeldum, personas que se conocieron en el venue y que se han acompañado porque, bueno, yo hablo alemán bien, vamos, yo te acompaño porque solo no vas a poder. Hay mucha buena voluntad en eso. Es como la gente viene a aportar buena voluntad y se viene a ofrecer como voluntario también, porque todos saben que Mundo Lingo es un lugar que tiene pelea por esa causa de la integración. ¿Y qué son? ¿Clientes? Asistentes. Pacientes. No, son más bien asistentes. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Cómo se llama la comunidad? ¿Amigos? Encuentros? Sí, es una comunidad asistente. Está bien, pero ¿cuál es el deseo de esta comunidad? El deseo, bueno, tiene una función social muy grande. Nosotros lo que hacemos es generar puntos de encuentro. Nosotros confiamos en el encuentro y la experiencia de tantos años de tantos lugares nos da las razones de que funciona. como ideal te diría que Mundo Lingo básicamente si querés lograr ideales tan grandes como... Perdón, estamos en un parque por eso escuchan los chicos acá. Esto es la realidad. Crear un mundo lindo con niños. Original, auténtico. Un poco para lograr ideales tan grandes como la paz mundial si se quiere, o la paz en sí. Nosotros creemos que las personas simplemente necesitan entenderse y las personas para entenderse necesitan encontrarse y para encontrarse nosotros generamos estos eventos, digamos, organizamos todo. Confiamos en el encuentro, confiamos en las personas, confiamos en que el encuentro lleva al entendimiento y el entendimiento a la paz. Y a la comunicación. Y a la comunicación. A través de los idiomas. Exactamente. Y usamos el lenguaje como el lenguaje es algo tan básico en nuestras vidas que perdemos perdemos la sensación. nos olvidamos un poco lo que significa el lenguaje. Cuando llegamos a un lugar nuevo. Nosotros que vivimos en un mundo donde no se habla nuestro lenguaje que estamos hablando ustedes no saben lo importante que se transforma en comunicarse. Uno se siente un niño cuando llega. Uno es un bebé. Uno tiene todas sus armas en su lugar de origen, desató su despliegue para defenderse con la vida. Cuando llega a un lugar nuevo y no entiende el idioma uno es un niño que tiene que depender de alguien para solucionar problemas, para comprar inclusive algunas veces. Entonces, un poco hay que valorar el lenguaje como forma de integrarse. El lenguaje como medio para lograr un montón de cuestiones más. El lenguaje es fundamental para poder integrarse. Lo podés repetir a la cámara. Así como lo dijiste. El lenguaje es fundamental para la integración. Lamentablemente estamos pasando por una fase difícil en Latinoamérica. En muchos países mucha gente está emigrando. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso quizás más potente en estos momentos es Argentina. La cantidad de argentinos que están emigrando y que están viniendo a Berlín porque es un destino que se ha puesto de moda porque todo el mundo cree que es fácil. Contale a la gente cómo hay que aprender el idioma. Hay que aprender el idioma. Es necesario para realmente tener una experiencia inmersiva y para poder aprovechar todo lo que se puede hacer en un país. Es imprescindible el idioma. Por supuesto que hay tiempo, hay tolerancia. Acá están muy acostumbrados también a que la gente llegue y no hable el idioma. Pero me parece un paso fundamental a dar poder estudiar, poder aprenderlo y poder practicarlo y poder practicarlo en ámbitos de todo tipo. Miguel, ¿cuánto se puede lograr con esfuerzo y dedicación en un país como Alemania? Se puede lograr mucho. Se puede lograr mucho. A veces pensamos que las cosas son mucho más fáciles y todos los latinos pensamos que las cosas son mucho más fáciles en Europa, en Alemania, que uno llegue y tiene la vida solucionada y demás. No, no es así. Es mucho más fácil que para nosotros, sí. Pero también acá hay muchas más posibilidades para quienes realmente las aprovechan y quieren. Hay muchos casos, eso, hay muchísimos casos de latinos que intentaron un negocio en Argentina, en Bolivia, no les ha ido bien allá, pero lo han traído acá y con mucho esfuerzo y dedicación y demás, han logrado hacer crecer un proyecto, un oficio, lo que fuera. Hay posibilidades, la verdad que hay posibilidades, pero hay un esfuerzo grande que hacer. Quizás a diferencia en estos momentos en Latinoamérica o en Argentina es que el esfuerzo tiene fruto al final. Es un esfuerzo válido. A veces la sensación es que estamos haciendo un montón de cosas y no llegamos a ningún lado. Acá con tiempo, esfuerzo, paciencia también porque uno no puede venir a pretender solucionarse la vida en unos pocos meses. Creo que se puede, las posibilidades están, las posibilidades están. Hay que dedicarse, no es fácil, hay muchos factores, la inmigración con todos los duelos que eso significan, los factores climáticos que el invierno no es simple, acá es complicado y demás. Me parece que son, bueno, son barreras que si uno se superpone y va con esfuerzo, dedicación y demás, se pueden lograr cosas y hay muchos buenos ejemplos de gente que ha logrado cosas muy buenas. Miguel, es un placer escucharte. Muchas gracias. Es un placer escucharte, das mucha esperanza. Muchas gracias. Y MundoLingua es una herramienta para lograr todo eso. Es una herramienta. Para terminar. Sí, es una herramienta y un poco de eso se trata, un poco volver al lenguaje, volver a la comunicación, principalmente volver al tejido social, a la comunidad. Es volver un poco al volver a hablar, al dejar los teléfonos de lado un rato, comunicarnos, comunicarnos, hablar, volver a tejer. Esto como te decía, yo conocí una abuelita algún día, alemana, que son situaciones difíciles de conocer, también a nivel laboral uno puede conocer personas que estén buscando a alguien como vos en ese momento. Hay muchas redes, un poco lo que queremos fomentar también es el tejido social. La palabra redes está muy conectada a la tecnología, no se prefieren usar la palabra tejido. Tejido social. Redes, pueden seguir a MundoLingua para ver todos los eventos que hay en distintas partes del mundo, las locaciones, a través de los idiomas, vos mostrás, o sea, para aprender idiomas, para conocer gente, para crear una buena base de un tejido social o las redes sociales, que nosotros también estamos, ustedes me pueden seguir, soy una argentina berlineza, les contamos toda la vida en Europa y en Berlín y los programas que hacemos. Miguel, te quiero agradecer muchísimo por este tiempo, por llevarnos a recorrer estos barrios tan auténticos que todavía encontramos en la capital alemana y que es un poco la esencia, ¿no?, de esta ciudad. y muchísimas gracias por todo este esfuerzo y por conectar gente a través de MundoLingua para que nos podamos entender a través de distintos idiomas y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por la buena onda y todo. ¿Querés decir algo para todo el mundo? Bueno, eso pueden revisar en las redes sociales dónde está MundoLingua, qué significa, un poco ver nuestra filosofía y demás, es algo muy interesante, muy útil. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, es una comunidad que se maneja más que nada con voluntarios, con gente que le encanta lo que hace y lo quiere sostener, entonces aporta para que esto se sostenga y así es como funciona, es un proyecto muy simple, muy humano, el ojo está puesto en lo humano, así era rápido, mi trabajo dentro de MundoLingua aparte de la coordinación de eventos tiene que ver con Ethic and Values, con ética y valores. Qué lindo. Es un poco sostener la línea de ética y valores de MundoLingua que, bueno, ¿qué sería? respecto a la integración, al lugar que el dinero genera, nosotros podemos ganar dinero trabajando en MundoLingua, pero no lo hacemos exclusivamente por eso, digamos, es más bien personas que compartimos esto de crear el tejido social, ¿no? Y espacios para poder entenderse en sociedades que son muy distintas y en sociedades donde no son la tuya y esto es un buen comienzo, un buen venio, un buen encuentro a través de MundoLingua, conocer locales, extranjeros que se juntan y seguramente, aunque no lo crean, puede haber mucho en común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, a todos. Hasta la semana que viene, chicos, un aplauso, vamos, y multicultural.